Delegación de la Municipalidad Provincial de Chincha, encabezada por el regidor Oscar Belic, participó del desfile cívico-escolar en honor al héroe chinchano José Andrés Pachas Hernández Cholopicuy. Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chincha, que también hoy se hace presente. La Municipalidad Provincial de Chincha fue creada, fundada en Chincha, en diciembre de 2015, en 1571, y delimitada, porque ya que el centro de hoy, ciudad fue su reglaón con Pedro Achatunca. Para aquellas lejanas épocas del centro de hoy, ciudad estuvo habitada por los lévolos de los bus, los soteros, los torres, las casquillas, todos arrendatados y ligeras que pagaron tributo a la Iglesia de Santo Domingo, con opciones que éstas arrendadas por censos anuales, que posteriormente llegarían a adquirir. Es así que adquirida la familia Levan a la vivienda, en el centro de ocupados ubicados en el centro de la calle de gran ofrecería de armas, allí se construye el local municipal y otras propiedades más altos más de el público nacional. Así, de esta manera, señoras y señores, haces un paso, la principalidad personal de la municipalidad Provincial de Chincha. Ello también es el presente. Posteriormente, en la década del 70 se procede a la demoración del edificio, el primer paso nuevo local, el centro de la calle del señor, doctor César Chávez Espino. El edificio de César Carranza Faya es el actual de acá de la provincia de Chincha, dentro del periodo de 2015-2018, y sentirse de los cambios que ha tenido la ciudad desde que asumió la gestión. Así es ya, señoras y señores, personal de la principalidad Provincial de Chincha, quienes también han hecho su alto, es decir, presente, y hecho homenaje que se le rinde a el Cholo Picuy, y siendo presente también aquí, en el distrito de Zunampe. Bienvenidos, trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chincha, que se despide de esta manera. Y ya también se encuentra...